El pasado sábado en Estepona, Marco Linares nos hizo vivir a todos un momento emocionante. ¿A quién buscaba? ¿Para quién iba a servir? Quería brindarte la muerte de este novillo porque yo creo que en la plaza no hay una aficionada más grande que tú. Va por ti. Pues él se llama Adán, nieto de Juan, el conserje de la plaza de toros de Estepona. Taurino desde chico. Él se encargó por la mañana ya de avisar al corralero tras el sorteo cada vez que había que meter al toro en chiqueros. ¡Toro! decía. Adán estuvo el primero en la plaza. Se fotografió con todos. Con Enrique Romero, con el maestro Ruy Miguel, con la Eterna, con todos. Y a ese joven de Estepona, Marco Linares le hizo vivir un momento único. Momento que nunca olvidará. Esto es una terapia. Totalmente. Es una ilusión. Ahí está. Pero no se lo olviden en tu vida. En tu vida. Así de feliz daba Adán junto a Marco Linares la vuelta al ruedo. Le preguntamos a Marcos al final de la novillada de qué conocía Adán. No, la verdad es que no lo conocía, pero he llegado al patio cuadrilla y un chaval que se acerca a mí y me pide una foto con tanta ilusión, a mí me llena el corazón y yo creo que no cuesta nada regalarle un momento tan bonito que no se lo va a olvidar la vida. Muchas gracias, Marcos. Faena de dos orejas. Adán Torero. 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 Adán Torero.